Ayer la vi Y le cambió de repente Me dijo que por ser pobre Iba a ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Pensar, regresar conmigo Volver, que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Caía sus ojos morados Traía su boca y penchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Traía su boca y penchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Mejor me da Y entre mi pecho μου Mejor mía Y entre cher HH Pero me divent